¡Acompáñanos a celebrar el 31 aniversario matrimonial de Silvia y José Cintrón! Nuestro amor es como el vino y cada vez se pone mejor. Ha sido para mí una gran satisfacción, benedición y placer haber compartido con una mujer tan espectacular como Silvia. Gracias Dios por tus benediciones. Amén. Amén.